¡Suscríbete al canal! Para empezar con este bugazo Aunque yo recomiendo que esperen unos 30 minutos Porque hay una bóveda de ese tiempo Que nos va a dar un montón de XP Entonces, una vez explicado esto Nos vamos aquí al primer contador del lado izquierdo Y vamos a colocar aquí el número 5 Así que a ver, vamos acá Vamos ya con el número 5 Aquí también tenemos que colocar un número Así que a ver, vamos por aquí Vamos ya 5, 6 y 7 5, 7 y aquí colocamos el número 1 Y aquí al lado derecho lo activamos Y listo, una vez que lo activamos entonces Venimos aquí donde dice Secret XP Le damos Y con esto pues ya nos estaría dando experiencia El 213 Y así poco a poco va a seguir aumentando Ahora nos vamos por aquí Para el lado donde dice loot Y vamos a agarrar las siguientes armas A ver, creo que podríamos agarrar Estas armas de aquí Justamente estos fusiles Porque nos va a ayudar bastante Para eliminar al zombie Y de ahí venimos donde dice utility Y nos vamos y agarramos este jetpack de acá Entonces, una vez que hacemos esto Nos vamos aquí con el botón de exit Y vamos a disparar donde dice clear Disparamos y listo Una vez que disparamos entonces Nos vamos al lado izquierdo de dark Al costadito nada más Porque ahí va a haber un botón Que nos va a teletransportar Así que a ver, venimos por aquí entonces Y aquí estaría pues el botón que dice enter Y cuando estemos aquí entonces Lo que tenemos que hacer es Venir por acá Vamos a pasar por este castillo Y de ahí tenemos que subir hasta aquí Así que a ver, agarramos el garfio O si no nos vamos con el jetpack No hay problema Así que a ver, vienen por acá entonces Y construyen lo siguiente Justamente tiene que construir un suelo Debajo de este fantamita Y una vez que lo construyen Pues vamos a ir acá Donde dice kill zombie skin Y vamos a tener que eliminar al zombie Que va a aparecer Y una vez que eliminamos al zombie Entonces miren la experiencia Que estamos ganando 64 mil 95 mil 125 mil 145 mil Y miren la barbaridad Casi 159 mil 160 mil de experiencia Solamente por eliminar al zombie Y eso que es el segundo botón Porque el primero ya lo hemos hecho Con el marcador Ahora Venimos aquí Donde dice open en 30 minutos Y nos vamos para el lado izquierdo Esta vez si nos vamos con el jetpack Y nos vamos para este lado Justamente donde estoy marcando Así que el lado izquierdo Pero en diagonal Así que a ver Vamos por aquí Cuidado con quedarse ya saben Porque si no los mandan nuevamente Al medio Y eso obviamente No es lo que queremos Así que vamos por aquí entonces Y vamos a ver justamente aquí Un espantamájaros Creo que se le llama Así que haber venido por aquí Y aquí pues estaría esto acá Lo que tenemos que hacer ahora Es darle aquí Al botón de secret Le damos Y vamos a ganar también Más experiencia De 165 mil Estamos subiendo Un poquito más Pero Eso no es todo Porque faltaría Si no me equivoco Ir acá Donde dice Nuevamente dark Nos vamos aquí Para este lado Nos vamos en diagonal Así que a ver Nuevamente nos vamos por acá Y vamos a encontrar Algo particular Y listo entonces Una vez que estamos aquí No en el diagonal De dark Venimos por aquí Y vamos a encontrar Esto de acá Entonces Una vez que encontremos esto Vamos a ponernos acá Donde está el libro Encima Y vamos a tener Que bailar Bailamos Y con esto Pues ya estaríamos Completando Aún más Experiencia Casi 201 mil De experiencia Y sigue aumentando Increíble la barbaridad Que hemos ganado Así que Súper bien Ahora faltaría venir acá Donde dice Open En 20 minutos Y vamos a agarrar Lo de la bóveda Justamente estas monedas Para ganar Un montón de experiencia Como pueden ver Estamos ganando Un montón De experiencia Y más sumado a la bóveda Pues vamos a ganar Aún mucho más Y así estaríamos ganando Un montón De XP Así que nada chicos Si quieren ganar Más de 200 mil De experiencia En mi caso fue esto Pero en suyo puede ser 250 mil Y 300 mil Depende de cada uno No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao